Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com solamente una palabra, re pichudo maestría del pichudo no, no hace tan huevon ay de clavado los lagartos no les se cuenta que si obvio yo no vine hasta aquí solo para ver el agua de largo y para que quede registrado que si me baño porque aquí es playa es mar